Todo cambio de repente Ahora dice que ya no me extraña Pero hay algo que me dice que me mente Aún pasas miles de miles Pero cuando te tengo encima a mí Qué rico se siente Tú de espalda y yo de frente Catigándote como demente Tú cambiaste, no tú diferente Todo cambio de repente Ahora dice que ya no me extraña Pero hay algo que me dice que me mente Aún pasas miles de miles Pero cuando te tengo encima a mí Qué rico se siente Tú de espalda y yo de frente Catigándote como demente Tú cambiaste, no tú diferente Cuando te iba a tobar conmigo Yo me amanecía dándote castigo Ahora dice que solo me quieres como amigo Trato de convencerte y nunca lo consigo Me pregunto si te lo hace como yo A tu punto que lo activaba yo Aquí el punto que no hay nadie como yo Tú y yo juntos quedábamos con todo Qué rico cuando pasas en mi lengua Tú crico Tú convertes mi nombre en grito Por eso es que yo te necesito Qué rico cuando pasas en mi lengua Tú crico Convertes mi nombre en grito Por eso es que yo te necesito Todo cambio de repente Ahora dice que ella no me extraña Pero hay algo que me dice que me mente Aún pasas miles de miles Pero cuando te tengo encima a mí Qué rico se siente Tú de espalda y yo de frente Catigándote como demente Tú cambiaste, no tú diferente Todo cambio de repente Ahora dice que ella no me extraña Pero hay algo que me dice que me mente Aún pasas miles de miles Pero cuando te tengo encima a mí Qué rico se siente Tú de espalda y yo de frente Catigándote como demente Tú cambiaste, no tú diferente Me pregunto si te lo hace como yo A tu punto que lo activaba yo Aquí el punto que no hay nadie como yo Tú y yo juntos nos quedábamos con todo Baby dime dónde estás para buscarte Yo te lo meto mejor baby Dile la verdad si Tú me dices que no te la comes casi Escapate conmigo que yo te la pongo fácil Qué rico cuando pasas en mi lengua tu crico Convertir mi nombre en grito Por eso es que yo te necesito Yo te lo meto mejor Baby dime dime JLJD Explore my baby Yeah Bang, 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 bang Copy, borne, ping, bang, bang еди, beware terrorists Capet loi, ping, bang, bang Fatima, ping, boom Ahora Ven Term works Trimone P ami ño